Hola, mi nombre es Valentina Vélez y yo voy a ser su anfitriona en Mindo Garden. Nos encontramos en Mindo Garden, un hotel que tiene tradiciones mindo, son cabañitas de madera junto al río y en este momento justo nos encontramos en la terraza del restaurante que tiene vista al río Mindo. Mindo Garden tiene alrededor de unos 18 a 20 años, como te contaba es un hotel de tradición, nosotros tenemos muy buena gastronomía, bueno la verdad es que la gente nos prefiere harto, la mayoría de nuestros productos son productos locales y orgánicos y autosustentables, nuestro plato estrella es la trucha Mindo Garden que es un plato exquisito, se los recomiendo. La terraza es un lugar muy lindo y muy romántico, las parejas vienen acá, se instalan con su vino o en el desayuno, aprecian la vegetación y las aves que llegan y lo bonito de esto es que estamos junto al río Mindo. Son tres cabañas, cada cabaña con una capacidad para 10 personas y dos cabañas se quedan junto al río y una queda en la parte de la selva. Con Cristo Ignatio desires un lugar muy grande verdad, por favor dicen que te entiendo todos los juegosos de extranjeros al río millones y dos Palestine. Te entiendo todo막as, tomando los Los dejo cordialmente invitados a los lectores y seguidores de la revista digital Noroccidente Relax y Aventura.